Chicas, buenos días, las saludo, bienvenidas a un nuevo video, qué gusto que estén aquí acompañándome, mi nombre es Ángela. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que estén muy bien. El día de hoy es sábado, son las 9 de la mañana. Y miren chicas, hoy como ven en la descripción del video, quiero organizar mi despensa. Estoy contenta porque tengo estos contenedores que me regaló mi hermana, son 7, son de Shane. A ver si les dejo la captura del precio, creo que salieron en 280, la verdad se me hicieron económicos. Y también tengo estas cajitas, estas cajas son de prichos, me salieron en 20 pesos. Ya tiene tiempo que las tengo, pero pues las quiero ocupar porque las tenía ahí guardadas. Y les voy a mostrar un poquito cómo está mi despensa. Miren, la tengo yo aquí, en este mueble de madera. Este mueblecito es de Coppel, ya tiene tiempo que lo compramos. Y pues yo anteriormente ya les había enseñado que mi despensa igual la tengo en cajas. El día de ayer estuvimos comprando y la semana pasada igual compramos un poquito de despensa. Nada más que no la guardé, no está nada organizado, todo lo metimos así a la carrera. Porque pues ya era tarde, era viernes, ya estábamos cansados. Igual amigas, quiero organizar un poquito el refri. Porque al igual nada más metimos las cosas de rápido. Vean cómo está. No está nada organizado y de hecho hay cosas pues que ya no sirven, que tengo que sacar, tengo que limpiar, ya saben. Hay que limpiar, organizar, depurar. Entonces ahorita las veo chicas. Lo primero que voy a hacer es que les voy a enseñar los contenedores. Vamos a sacarlos para ver cómo vienen, cómo están. Miren amigas, vamos a sacar los contenedores. Como les digo son siete, son de chain, vienen así. De hecho vienen en papel burbuja. Este es el chiquito. Vean. Están padres, son de acrílico. Vamos a sacar todos para que los vean. Este es un poquito más grande, son diferentes tamaños. Eso me gustó mucho. Se me hacen prácticos, se me hacen bonitos y se me hacen baratos. Ahora sí como dicen, bueno, bonito, barato. Miren este es otro, es pequeño. Vamos a ponerlo aquí para que lo vean. Este es el más grande. Miren. Vamos a ponerlo atrás. Y vamos a seguir con este. Este igual es como que mediano. Miren, la verdad es que sí están bien padres. Me gusta porque están grandes. Y esperamos se vean bonitos en la despensa. Acá hay otro. Este igual es mediano. Los vamos a poner así como que por... Por tamaño. Para que los aprecien. Y por último, viene este. Que también es mediano. No es más chiquito. Y lo que me gustó de estos contenedores, amigas, es la tapa. Vean. Trae una palanquita. Que uno la abre. Y se abre el contenedor. Aquí está. Entonces uno la pone así, abre y cierra. Son como tipo herméticos. Al momento uno de bajar la palanca. Queda sellado. Entonces fue lo que me gustó. Como les digo, son de acrílico. Están bien padres. Y pues ahorita lo que vamos a hacer es que los vamos a lavar. Porque pues sí, hay que lavarlos antes de ocuparlos. Y es así. Ok. ¡Gracias! 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 Ya aquí tengo los contenedores Los acabamos de lavar ¡Oigan! Yo les quería mostrar algo amigas Esta regadera Tiene tiempo que la tengo Ya de hecho ya está como que amarillo de aquí La compré igual en prichos Me salió $20 pesos Y apenas ahorita me di cuenta amigas Que se puede hacer grande Yo la verdad Tiene ya fácil un año más Que está aquí conmigo Y hasta ahorita me di cuenta Que se puede hacer grande Y se puede hacer chica Yo siempre la he tenido así porque de hecho yo compré la llave larga para que pudieran caber aquí las ollas y luego se batalla de soltar me di cuenta pero vean aquí ya tenemos los contenedores lavados voy a esperar a que se seque no está con el calor pues se van a secar bien rápido de este lado para hacer las cajitas y lo que voy a hacer es que voy a limpiar la barra porque pues aquí me vamos a poner todos los productos estas chicas las compré ayer en prichos me salieron en 10 pesos estas son unas tablitas no sé para qué las quiera pero me gustaron de hecho amigas este en prichos hay un estante donde ponen cosas a 10 pesos a 5 pesos les recomiendo que cuando vayan busquen ese estante o pregunten con las que atienden las señoritas que atienden y ya ellas les van a decir cuáles son los productos porque si a veces hay productos de 5 pesos vamos a limpiar la barra porque aquí es donde vamos a estar poniendo las cosas yo creo que primero vamos a empezar con la despensa se me hace un poquito más fácil de hecho no voy a tardar amigas porque pues como tengo todo en cajas para mí es más fácil les muestro yo lo único que hago es que saco las cajas bien aquí están lo único que hago es que vamos a sacar las cajas nos vamos a acomodar de este lado y pues así yo creo que vamos a despejar uno por uno vean vean aquí están lo que vamos a hacer es que vamos a limpiar no está sucio porque por lo mismo de las cajas todo el polvito la mugre o suciedad se queda ahí pero pues si hay que hay que limpiar ahí está ya el primero les digo que no batallo con las cajas porque nada más las saco acomodo lo que tengo y las vuelvo a meter pero aquí si tengo más cosas vean toda la chuchería que hay ahí miren tengo un traste vacío es el traste del azúcar estas son servituallas pues vean igual vamos a lo que ya nos sirve lo vamos a sacar ahí estoy poniendo todo y aquí así va quedando espérenme a que saque todo y ya ahorita empezamos con la organización vean amigas ya sacamos todas las cajas que les digo que no batallo nada y ahorita lo que voy a hacer es que en esta caja voy a poner todo lo que está aquí en las puertitas pues para que sea más fácil sacarlas y acomodar vamos a sacar todo en las puertitas y tenemos cosas y aquí ya se lleva una caja ahorita igual el medicamento que no sirva pues lo vamos a sacar vean aquí está el desastre el desorden pero no es mucho les digo no vamos a tardar nada la verdad esto es bien rápido miren aquí agarro otra cajita para pasar esto que es el medicamento les digo no tiene mucho que la limpie pero aún así sigue saliendo cosas caducas voy a ponerla acá esta es la avena pero ya tiene tiempo yo creo que la voy a tirar porque nunca lo ocupé ya se quedó toda la despensa vacía y vamos a echar cloro cloralex para limpiar eso que está manchado es porque antes no tenía las canastitas y así estaba chicas vean como vamos como está la cocina ahorita ya saqué todas las cajas vean como están ahí están los contenedores y de este lado ahí está la basura ya quedó la despensa despejada ya le eché el líquido ahorita estoy esperando que se oree para que se le quite un poquito el aroma pero vamos a almorzar ya es hora y mi esposo trajo cacahuil ahorita les muestro aquí en Veracruz se come mucho a ver si le puedo grabar porque con una mano casi no se puede vean este es el famoso sacahuil es el desayuno de los veracruzanos aquí lo venden mucho bueno todos los días pero sábado y domingo es de sacahuil y de barbacoa se come con chiles en vinagre y pues ahorita nos vamos a hacer un cafecito para almorzar ahorita las veo amigas ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo? Gracias por ver el video. 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 Pues así es como yo le hago, saco las canastas, las limpio, igual cuando voy a hacer la despensa es más fácil checar lo que tengo y lo que no. Trato de organizarlas pues como que una caja de sopas, otra caja de granos y así. Pues para que sea más fácil, igual a la hora de cocinar pues se me hace más fácil. Y pues aquí ya vamos a empezar a llenar los contenedores. Aprovecho para agradecer a mi hermana, gracias manis por el regalo, la verdad me encantaron. Y pues igual yo pienso que estos también van a ser prácticos y le cabe bastante. Estos son 7 paquetes de espagueti. No los quise sacar porque pues ya ahí como que tiene uno la medida en cada bolsita, pero pues yo creo que fuera de su bolsa se han de ver más padres. Pero pues luego para saber la medida, verdad, se me hace más práctico así. Igual los estoy secando con servituallas para que no haya nada de humedad. Y pues espero que estén disfrutando el video chicas, igual si son nuevas las invito a que se suscriban. Si les gusta este tipo de contenido igual regálenme un like. Me ayuda mucho chicas para que YouTube me siga recomendando. Y pues las dejo con el video amigas, espero que les guste. Gracias. 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 En comentarios. Ustedes que saben más que yo. Si la mayonesa va en el refri. Bueno, pero la vamos a meter. O va afuera. Igual les quiero mostrar un poquito cómo quedó. Miren, aquí está la basura. Esa caja es de cosas que nos sirven. Todo eso es basura y trastes que ahorita voy a lavar. Aquí son las cajas. Aquí son las cajas que no ocupé. Y esto es lo que saqué. Aquí yo. Esto se lo voy a llevar a mi mamá. Porque la verdad yo no lo ocupo. Venía en una despensa que le dieron a mi esposo. Igual las cosas que que saqué. Bueno, los trastes igual se los llevo a ella. Y pues aquí ya nada más es de levantar la basura. Porque sí quedó bastante. Vean. Aquí vamos a limpiar el piso. Porque miren, igual se me cayó el café y se me cayó agua. Entonces, les voy a mostrar. Bueno, aquí les muestro lo feo, va. Cómo quedó el desorden. Vean. Estoy harta. Nada más lo voy a levantar. Porque igual queremos ir al tianguis. Hoy es sábado. Entonces, por eso me apuré. Para ir a pasear un rato. Y pues les muestro, chicas. Ahí están los contenedores. Me gustaron un montón, amigas. Porque parecen de vidrio. Pero no lo son. Yo quería de vidrio. Pero estos me gustaron más. Se ven bien padres. Les voy a mostrar cómo quedó. Las puertas pues quedaron vacías. Ahí nada más quedó esa avena. Que según yo la iba a sacar. Pero vi que todavía sirve. Entonces, como acabo de entrar al gimnasio. Pues me la voy a tener que tomar. Aquí ya tengo plátano. Miren, aquí les muestro. Estos son frijoles. Instantáneos. De bolsa. Aquí quedaron las sopas. Ahí hay sopa instantánea. Y sopa de fideo. De otra marca. Aquí puse los contenedores. Que no quedaron arriba. Ahí está el Inter Himalaya. Aquella es avena. Nueva. Y estos son los cuadritos de rico pollo y rico mate. Aquí puse este contenedor. Porque está muy alto. Y pues no cabe. Entonces lo puse así como estaba el otro. Ahí hay pan bimbo. Chocolate. De este lado son gelatinas. De este lado son como que harinas. Y especias que tengo. Estas son los luces. Para la bocana. Acá quedaron las latas. Ese es frijol. Lenteja. Atunes. Aquí hay cereal. Los de atrás son cereales. A ver si se pueden ver. Esta es una bolsa de sal. Que había comprado. Porque sabía que ya no tenía. Este es pan para empanizar. Y pues me quedaron tres canastas vacías. Esos son bolillos que acaba de traer mi esposo. Acá abajo está el contenedor de azúcar. Le caben dos kilos. A mi me gusta mucho. Esas botellas son de él. Y de este lado hay canela. Unas gomitas. Crema. Los aceites. Y arriba quedó el puro medicamento. Que sirve. El que estaba caduco ya lo tiré. Y pues así se ve amigas. La verdad si se ve más ordenado. Se ve mejor. No me convenció mucho. Este. Pero. Pues no tengo donde ponerlo. Hasta abajo no cabe. Igual lo quería meter aquí en estas rendijas. Pero pues tampoco hubo. Hubo. Igual vamos a acomodar. Porque. No me convence. Este. Vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo. Como lo teníamos el otro. Ahí en una esquinita. Para que. Se vean las cajas un poquito más ordenadas. Creo que se ve mejor. Y así es como quedó. Igual no tengo mucha despensa chicas. Pero pues así quedó. Estos son blanquillos. Salsa. Es agua. Es una cebolla. Aquí en estos. Yo pongo lo que es el yogur. Y los jugos. Porque se me hace más fácil. Sacarlos. Y así ya no se. Andan para ahí y para acá. De este lado. Este el jamón. La salchicha. La salchicha. Y aquí tengo verduras. La saqué de las bolsas. A ver si no se me echa a perder. Porque yo siempre la tengo en bolsas. Y esta vez la quise poner así como. A ver que tanto duran. Y de este lado igual como les digo. No hay mucho. Son mantequillas. Metí todas las leches que tenemos. Ahí está la mayonesa. Y esas botellas de agua. Ya les había comentado. Que como voy al gimnasio. Ocupo una diaria. Son cinco. Una para cada día. Para si no estar entre semana. Batallando. Yo las lleno los fines de semana. Y ya entre semana. Pues nada más las agarro. Como salgo a la carrera siempre. Vean así es como quedó. Como les digo. No tenemos mucha despensa. Pero pues si tenemos. Lo que más comemos. Lo que más consumimos aquí. Entonces chicas. Yo creo que sería todo. Me despido de ustedes. Un placer haber estado con ustedes aquí. Y ahorita pues ya nada más voy a limpiar. Pero ya es menos. Ya nada más es de tirar la basura. Para volver a guardar mis cajas. A ver dónde las acomodo. Porque si las quiero poner. Les digo. Tiene tiempo que las tengo guardadas. Y pues la verdad. Las quiero usar. Entonces chicas. Me despido de ustedes. Que tengan. Un excelente fin de semana. Bendecido sábado. Domingo. Nos vemos amigas. Saludos. Gracias por acompañarme. Gracias por acompañarme.